Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una echada sin poder gritar un gol Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de fe Gol de Santiago Mornin Definición perfecta Pulcra Técnicamente En alta calidad como es característico En la pierna derecha de Francisco Pancho Arrué para marcar Cuarto de coletano Ya es goleada aquí en la pintana Si señoras y señores Minuto número 13 Francisco Pancho Arrué de penal Marcando el cuarto Marcando la tranquilidad para el elenco de Santiago Mornin Aquí en la pintana Santiago Mornin 4 Cobresal 0 Lo hizo Francisco Pancho Arrué para el elenco de la de negra en el pecho Bueno ojalá sirva estar en la parte baja de la tabla Si ganan todo no sirve de nada Hay que hablar con los pies puestos en la tierra No agrandarse Los años que llevamos en esta profesión Cuando se gana hay que ser humilde Cuando se pierde hay que ser un poquito altanero y no bajar los brazos Nunca bajar la moral Y levantar la moral a los jugadores El tiempo es de ella Las derrotas son de nosotros los técnicos Sobre esa misma situación se enteró de que Ganó el Kiki Que también ganó Santiago Wander Que son el equipo que está luchando con ustedes Entonces te reafirmen mis palabras No están de más decir Si ganan los que estamos abajo No avanzamos nada Lo que sí Hay que ver cómo se aprieta la tabla Porque La final va a tener Los que van a descender Va a ser con ojo mágico Ser como en la hípica Por cabeza ¿Y le va a alcanzar a Santiago Gómez para salvarse? ¿O no? Soy adivino yo Si fuera adivino Te contestaría Sí En el fútbol Y también empieza a correr el hombre del maletín Pero esta golea puede ser un control anímico importante para la izquierda ¿No? Lógico Creo que estamos preocupados Los jugadores también están nerviosos Presionados Estamos concentrados desde el día de ayer Revisando videos De la jugada más peligrosa De la táctica fija De Progresal Los partidos que volvimos con Chilán No hemos descatimado detalles Para transmitirse a los jugadores Los jugadores Después de los entrenamientos que hacemos con Justo Farrán Los que deciden Son ellos Ellos son Los genios Las figuras Pero Nosotros tratamos de facilitar En los siete días de trabajo En los siete días de la semana No dejaron nada al azar Ni en la táctica fija Ni en la estrategia Ni en nada Fernando Se esperaba este 5 a 0 Considerando esos minutos de desgracia Que tuvieron esos cinco minutos Donde metieron tres goles Y se pusieron arriba No El partido estaba difícil En ningún momento uno piensa en una goleada Cuando Los dirigentes O los hinchas Dicen Hay que ganar por goleada Por la diferencia de gol Uno no puede Aseverar eso Porque Esto es un trabajo Del producto del año Nosotros Hemos tomado la recta final Del equipo Y hemos tratado de ordenarlo Ustedes han estado En todos los partidos El sistema de juego Que usa Santiago Ugoño Y distinto al sistema De las pruebas usadas Anteriormente Pero que los hombres Importantes Son hijos Que derrué también Bueno Llegamos de merecer El triunfo de Colo Colo Pero nosotros Dimos mucho Andica Con ocho jugadores menos Hubiese sido distinto Con dos jugadores titulares Pero Sin desmerecer A los que lo reemplazaron Pero duramos Un tiempo Contra Colo Colo Y en el segundo tiempo Cometimos errores Infanto-juvenil Vienen tres finales ¿Dónde es Nand? Agostino Raúl de Conce Que deseó una final Y Iracalama Los tres partidos Son dificilísimos Ayer ganaba Cobreloa Bien Y después Terminó empatando Un error Garrafal Desde el lateral derecho Lo superan Levantan centro Y aparece cabeceando El centro delantero argentino Entonces No es un gol Para Cobreloa No es un gol Para un equipo Aunque este Cobreloa Ya lo hemos escuchado A Nelson No es el mismo Cobreloa de año No tienen plata No han comprado Jugadores buenos Tienen una legión De jugadores Los chilenos Están muy invadidos Como de golondrinas De jugadores extranjeros Que no pasa nada De verdad De verdad Usted es el hombre maritín ¿Existe todavía el hombre maritín? Sí, siempre Toda la vida ha existido No hay que ser gil Ni pavo Hay que estar preparado Para todo Aparece por acá también Aparece por todo el lado Usted dijo que no es mago Pero su pálpito Usted cree que Con el fútbol Que ha mostrado Santiago Comón Y se va a salvar No te puedo acelerar Y te digo Podemos ganar Los tres partidos Y después quedamos Ahí mismo Hernán Por último Ya mencioné Colo-Colo ¿Cuál es su pronóstico Para mañana Para el Superclásico? Un partido dificilísimo Yo no me inclino Por un juego Los dos La Chile Viene jugando Internacionalmente Extraordinario Pero Colo-Colo Es Colo-Colo Y en su estadio No es lo mismo Ir a jugar Allá a la Católica Sin su público O su público Cambia por ojo Empieza a presionar Y sus hinchas Son bravísimos Sus seguidores Por lo tanto El jugador Sabe que tiene que responderle A sus hinchas Sabe que tiene que responderle A las grandes inversiones Que han hecho Y que en realidad No han tenido un buen año Hasta ahí entonces Y aquí en el camarín vencedor Bueno, retornaste La primera ferida Dagoberto Gusto Saludarte Sin el deporte Y bueno Buen fútbol Y te vimos Con un punto alto De Santiago En esta tarde Sí, lamentablemente Vengo recuperándome Donde 15 Grabo dos La rodilla La verdad que Había sido difícil Para mí Volver a entrenar Porque Tenía muchas ganas Me sentía En lo físico Bastante bien Pero Cuando quería entrenar Me molestaba La rodilla bastante Y siempre Es triste estar afuera La verdad que Yo creo que hoy día En el partido Se notó Las ganas que tenía De jugar Gracias a Dios La semana Puedo entrenar Bastante normal Digamos Con el equipo Y poder Hacer un aporte Para el equipo La verdad que Estoy contento Más que todo Porque Se jugó bastante bien Retomamos la senda Que veníamos Jugando Creándonos Muchas ocasiones De gol Y concretándola Hoy día Gracias a Dios Se vieron Bastante bien Las cosas Para nosotros Bueno Tres finales Que se vienen Ha muerto Usted Y a depender También de otros resultados Sí La verdad que sí Son tres partidos Bastante complicados Nos queda El último de local La pintana Contra Un rival directo Que está luchando También abajo Que es de Conce Y yo creo que ahí Va a ser Clave ese partido Es el próximo Que viene También Que se le va a ganar Pero Se están recuperando Los que estaban lesionados Lamentablemente Hace un par de partidos Atradas Estuvimos una mala Por encima De que se lesionaron Muchos compañeros Y el club también Y bueno Cuando un equipo No está completo Cuesta planificar Los entrenamientos Y todo eso Entonces Es difícil La verdad que Ahora Con este tipo De resultados Todo se hace más fácil Muchas gracias Dagoberto Y lo mejor De los éxitos Con este Santiago Monni Si están jugando así Se salvan de todos mal Muchas gracias Dagoberto Currimillo En el camarín De Santiago Monni Haciendo las notas Para SigaElDeporte.se Primero Es difícil de analizar Un resultado tan categórico Como el de hoy Segundo tiempo Asqueroso nuestro Donde Donde se produce Una diferencia enorme En un primer tiempo Donde Fue bastante parejo Pudimos haber empatado Incluso Habernos ido con un espate Pero Al final En el segundo tiempo Bajamos muchísimo Creo que los cambios No fueron muy acertados Intentamos buscar Y no No pudimos Y ahí Se produjo Una rebacle Muy grande Con respecto Al partido Así que Quedamos muy Muy tristes Muy apenados Con las situaciones Una situación compleja Sabíamos Que si no ganábamos Hoy Los que venían detrás Más nuestro Podían ganar Porque jugaban de local La mayoría Y se nos podía poner difícil Como sucedió Así que esperamos El próximo fin de semana En casa Poder ganar Y así Esto va a ser así Hasta el final Ahora se quedamos Luchar hasta el final Palmo a palmo Con los ocho equipos Que estamos ahí Entre la promoción Y el tercer ¿Le faltó reacción En el segundo tiempo Con esos goles rápidos Que concreta Santiago Mori? Sí Sí Nos faltó un poco Reacción Como te dije Creo que el tercer gol Nos mata El segundo gol Después viene un penal Ojalá Que los partidos Al Chaco Se le televisa Porque Los guardalíneas Hoy fue una cosa Alarmante El penal Estaba a tres metros Y me parece Que el segundo gol También Uno de esos equipos Que comentaba Luis Hace precisamente Santiago Mori Que quedó dos puntos Ustedes Hacenla peligrosamente Ustedes Sí No Si sabemos Que va a ser así Estamos todos muy pegados Por diferencia De De puntos Nosotros estamos En este momento A dos de San Felipe A uno de De Iquique De Wander Así que estamos Todos ahí Esta fecha Por lo que habíamos Analizado Si no No logramos ganar Los equipos Que estaban cerca Nuestros Tenían la posibilidad De ganar Juegan en casa Todos Y eso Eso lo iba a hacer Mucho más complicado Pero bueno Nos quedan tres partidos Dos de ellos En nuestra casa Y dos de ellos Con rival y directo Como San Felipe Y Iquique Así que Esperamos poder levantar Cabeza Que es lo Que es lo que hay que hacer En estos momentos Porque No podemos echarnos a morir Ya no podemos hacer mucho Tenemos muchos jugadores afuera Y Hay que enfrentar lo que queda Con lo que tenemos Para que podamos sacarle provecho Luis En estos momentos Que es más complicado Levantar Futbolísticamente El equipo O anímicamente Hoy anímicamente Porque bueno Yo recuerdo El partido pasado Con Católica Jugamos muy bien Hoy en el primer tiempo Jugamos Bastante bien también En el segundo Caímos muchísimo Con los dos goles Muy rápidos Que nos hacen Después termina En la presión de lucha Pero ahora Hay que levantar El equipo anímicamente En lo primero Ya no podemos hacer mucho Como te digo Lamentablemente Tenemos todos los jugadores Desequilibrantes Nuestros Nos tenemos fuera Hans Salinas Piricá Galván Y Por lo menos 5 o 6 jugadores titulares Que podrían En este momento Servirnos mucho Y por eso digo La parte anímica Es la importante Y es que tratar De levantarla Puede haber un poco A presión también Por estar ahí Muy pegado De los trabajos Sí Sí Lógico Que la hay La hay para nosotros Lo está para el Chaco Para Wanders Para Iquique Para todos Los que estamos ahí metidos Así que Me es de esperar Que en estos tres partidos Que quedan Dos en casa Podamos ganar Y zafar de las situaciones Que están Con Boris Zaravena Aquí en el camarín De Cobresal Bueno Un resultado impensado Boris Venían haciendo buen fútbol Si bien con Cobresal El resultado no fue positivo Y con la galólica tampoco El fútbol de Cobresal No era para un 5-0 Esta tarde Sí Buenas tardes Sí Es complicado Venimos haciendo buenos Buenos partidos El fin de semana pasado Creo que hicimos Un excelente partido Es una lástima Que empatamos Pero bueno Acá no sé Qué pasó No teníamos reacción Hacían un gol Para otro Y no podíamos responder Y bueno Lamentable lo que pasó Creo que Tengo que seguir trabajando Estamos en la misma posición Y bueno Esto se saca un resultado Se ha vuelto un resultado Y fin de semana Nomás A meter con todo Allá en El Salvador Y tratar de De nuevo En real punto Les quedan 3 finales Y no hay chances No hay margen De Rodor Boris Con este Cobresal Que se está Constituyendo en el fondo ¿Tienen equipo para más Ustedes? Bueno sí Nosotros sabemos Que tenemos equipo para más En esta posición Que estamos Es complicada Pero bueno Esto se pasa Con fútbol Nomás Tratar de Hacer lo mejor posible En El Salvador Tratar de sacar Los 3 puntos Que necesitamos mucho Igual con los que Están abajo Pero bueno Lo único nomás Te reitero Que esto que se haga Con fútbol Con entrenar bien Y el fin de semana Dejarlo todo en la cancha Te agradecemos la nota A Boris Y éxito para estos últimos 3 partidos Que le gana Cobresal En este campeonato De buena suerte Gracias Boris Saladena En El Camarín De Cobresal Seguimos con la nota De Cical Deportes Muchas gracias ¡Gracias!